Que tengo tres trapos en el ropero, hijo Siempre le pasa lo mismo a las chiquillas y a las casadas Siempre el mismo problema, todos los días por la mañana Se ponen frente al espejo, sentaditas en la cama Y no paran de pensar, hay que ver como dios mío de mi alma Y ya se han puesto cinco brusas, tres o cuatro pantalones, seis o siete camisetas Ocho o nueve cinturones, ocho o nueve cinturones Y se han cambiado los zapatos y también los calcetines Y ahora dice que se pone su chandita y los botines Su chandita y los botines Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digan me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digan me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digan me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digan me lo pongo No la recojo más, que se vaya ella sola, aquí todo desesperado, en su puerta llevo tres horas Por más prisa que le doy, menos aclara a ella, y dice pa' su adentro, hay que me pongo para estar más bella Me he podido dar dar menos, te prometo te lo juro, ella no sabe que ponerse ese clarito o el oscuro He moído aquí, si tinta no me queda ya ni pinta, hay que me pongo, hay que me pongo, aunque me digas me lo pongo Ponga, ponga lo que te ponga, tú eres lo más bonito, déjate ya de mi longa Ponga, ponga lo que te ponga, de las flores del campo eres tú la más hermosa Voy a perder la cabeza, yo te quiero como eres, mi bolsillo está sin pasta Voy a perder la cabeza, aunque no sepa que ponerse para mí esta ragaza Todo día igual, todo día igual, ya no puedo más Si tú no aguantas yo tampoco, me tienes la cabecita medio loco Yo no puedo con esta pena, todos los quitos que me tienen esta nena Hay que me pongo, hay que me pongo, aunque me digas me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, aunque me digas me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, aunque me digas me lo pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digas me lo pongo Ya no puedo, ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo Hay que me pongo, hay que me pongo Hay que me pongo, hay que me pongo Hay que me pongo, hay que me pongo Hay que me pongo, hay que me pongo, que me digas me lo pongo